Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Anderchel estuvo frente a la lente para una campaña comercial el día anterior. Una parte de los ingresos de la campaña publicitaria de la película Erchel, admirada por su belleza, se donó a una asociación de animales. Anderchel, que se hizo un nombre con las series de televisión Gunnessy Inxlar, Asclef Tanalamás, Silla y Incise en Salkap, es uno de los actores más comentados de los últimos tiempos. La famosa actriz, cuya vida profesional y privada se ha convertido en un tema de curiosidad, salió ante la cámara para las promociones de la nueva colección de la marca de ropa, de la que es Imagen, según el acuerdo publicitario. El famoso actor, vestido de negro, estuvo acompañado por la raza guaymaranera azul durante el rodaje. La marca, donde Erchel, quien posó para llamar la atención con azul, filmó los anuncios, hizo un lindo gesto en nombre de azul. La marca recibió reconocimiento al donar a la Asociación de Bienestar Animal en nombre de azul, que se presentó en el comercial. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Anderchel, que sopla como una tormenta con la serie de televisión Sensal Cap, vuelve a la pantalla. La actriz, que hace tiempo que no se involucra en ningún proyecto, hizo una entrada rápida en la vida empresarial. Sorprendieron las noticias sobre los nuevos proyectos de series de televisión de la actriz, quien inició tanto rodajes comerciales como proyectos de series de televisión. También se han revelado detalles sobre su nuevo proyecto. Su pareja es tan guapo como Kerem Bursin. La serie de televisión Sensal Cap, que se transmitió en las pantallas de Fox Televisión, estalló como una tormenta. La serie rompió récords de audiencia no solo en Turquía sino en todo el mundo. Kerem Bursin y Anderchel estaban en los papeles principales. Anderchel se despidió de los decorados después de que esta serie hiciera su final. Anderchel ahora regresa con un proyecto de serie de televisión legendario. En las noticias publicadas por Bursin Altuntas, se dieron detalles sobre la nueva serie de Anderchel. Los preparativos para Ikiyabank, que reúne a Anderchel y Burak Deniz, continúan a toda velocidad. Anderchel y Burak Deniz se preparan para salir al plató de la serie de televisión Ikiyabank, que se emitirá en Fox en el nuevo periodo de emisión de Team C.B. La serie, que será dirigida por Neslian Yessil Yurt, está escrita por el maestro guionista Etemosk. En la serie, cuya historia ha sido reconstruida en varias ocasiones, Anderchel dará vida a la Zap Leila, y Burak Deniz dará vida a Kenan. El personaje televisivo que padece un trastorno de personalidad múltiple y tiene dos personajes en su alma. Leila, una exitosa Zap desde muy joven, perseguirá los asesinatos cometidos uno tras otro. Los ensayos de vestuario, peinado y maquillaje para la serie comenzarán después de la fiesta. La fecha de inicio del set está prevista para el 27 de abril, si no hay nuevos cambios. El rodaje de los primeros tres episodios de la serie se completará en junio. Anderchel ingresó al campamento para su nuevo papel, por el que estaba muy emocionada. Cuando la guapa actriz fue consultada sobre sus nuevos proyectos en los últimos días, pensó que no sería correcto hablar antes del anuncio oficial de la productora y de un rotundo comunicado. El guion de la serie de Miss Cassetta, que Anderchel rodará con MF Production para Disney+, que leyó y amó mucho, continúa trabajando en el guion. Pasemos a la noticia real que nos hemos emocionado a todos. Disney Plus estaba tratando de unir a Andy Kerem en este proyecto. Desde que quedó claro que Anderchel participaría en el proyecto, estaba considerando a Kerem Bursing como socio. Esta situación fue vetada por el gerente de Anderchel. La empresa de gestión ha declarado que no considerarán a Kerem Bursing como socia, ya que puede tener efectos negativos en la vida privada de su actriz Anderchel. Al enterarse de esta situación, la empresa de gestión de Kerem Bursing informó a algunas productoras que Kerem Bursing no participaría en el mismo proyecto que Anderchel. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.